Música ¿Qué es lo que se imaginan cuando ven estas estructuras de madera? Ciertamente son parihuelas que ya cumplieron su propósito inicial y ahora están como basura, pero siempre hay una manera diferente de ver las cosas. La verdad es que la madera de pino es bastante buena, se puede utilizar básicamente para hacer cualquier cosa, lo único que necesita es el debido cariño, trabajo y procesamiento para llegar a este nivel y que no se te malobre. El emprendimiento exige nuevos retos, debemos buscar algo diferenciador, un valor único que le podamos dar al cliente y que por eso apueste por nosotros. Nosotros elegimos la estrategia de diferenciación por innovación al tener productos diferentes y el negocio en sí es diferente, no es un océano azul porque actualmente no existe delivery de lasañas horneadas. Dicen que cuando realmente nos gusta lo que hacemos dejamos de trabajar. ¿Se imaginan poner un negocio a partir de lo que más nos gusta hacer en todo el mundo? Dije, de hecho, seguir siendo artista, seguir maquillando, haciendo lo que me encanta, pero tener algo un poco más estable que me pueda dar un ingreso adicional y poder ser empresa. Hoy, Misionarios, negocios pioneros.